¡Ey! ¿Qué? ¡Pasachones! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotamundos Y vamos a continuar, estamos en el mes de septiembre, ya en el episodio anterior Acabamos el mercado con esa venta final de Murillo, ¿no? Bueno, venta Pagaros la cláusula, pagaros la cláusula, ¿no? Renové a Murillo al inicio de... Aquí no puedo verlo Bueno, renové a Murillo al inicio de... De la temporada, ¿vale? Porque acababa contrato Y le puse una cláusula realmente alta, 60 millones para un jugador de menos de 30 de valor en ese momento Porque tenía 84 de media Pero bueno, es que tiene 30 millones de valor y han pagado 60 millones de cláusula La verdad es que ha sido una buena venta, ¿no? De esos 60 millones hemos gastado 33 800 en fichar a John Brooks Jugador que tiene la misma media y un año menos Así que ha salido bastante rentable esta operación Madre mía, que me aguaba Bueno, no está mal, no está mal, ¿vale? No está nada mal Voy a cerrar Vale, así mejor No está nada mal el cambio de ese final que hicimos entre Murillo y Brooks Y bueno, se nos quedan bastantes reservas Madre mía, tío, va a sonar ahora Van a pasar los coches, va a sonar el móvil Algo más, voy a toser porque me estoy ahogando aquí Hola Oferta por neto, eso me gusta más Eso me gusta bastante más 22 millones de valor jugador de 32 años y ofrecen 31 600 No está ni tan mal Vamos a pedir 34 Y 32 el mínimo, ¿vale? Entre 32 y 34 Deberían de pagarlo Y por aquí tenemos informe del juvenil Vale Vale, tenemos el juvenil lleno, no me extraña Vamos a echar jugadores, ¿vale? Vamos a echar jugadores porque hay espacio Espacio vamos... Bueno, no, hay espacio, ¿eh? Hay espacio Pero no sé yo si estos jugadores así Gregoat, Gering, se va a ir Si lo pongo transferible No lo sé, vamos a probar Venga, vamos a probar Probemos Probemos con ese jugador Jugadores de 18 años, no tenemos ninguno Ninguno de 18 años Voy a subir a jugadores para vender, ¿vale? A los que tengan así un potencial más bajillo Los voy a intentar subir para venderlos Vale, voy a subir a todos estos primero para vender Y ya después veremos con el resto Vale, vamos a ver A ver, que tengo que fichar aquí Que si no los pierdo Vale, pues espérate Vamos a fichar a este 92 89 también lo vamos a fichar Y por último 85 a este Que tiene buena media Lo vamos a fichar también Incluso he sido para fichar a este Así que lo voy a fichar Y a unos malos ahora los subiré Vamos a echar un ojo a estos jugadores que he subido No tienen grandes potenciales Así que la idea es venderlos a todos De hecho, mira Este tenía una posibilidad de tener De vuestra tener gran potencial Y no lo tiene Así que fuera Y estos que tienen menos de 60 de media No vamos a saber el potencial que tienen Hasta que no lleguen a 60 Pero la idea es venderlos ya Vale, pongo los 4 transferibles Y veremos Veremos si hay suerte y los vendemos Y ahora vamos a mirar los que acabo de subir Porque Bueno, porque necesitamos espacio Necesitamos espacio Que viene otro informe Vale, pero ya de aquí Pocos jugadores así Malillos hay, eh Ya casi todos tienen grandes potenciales Vasco Guedes es el que tiene menos Pero a partir de ahí Tienen o pueden tener Mejor dicho Grandes potenciales Estos jugadores De momento no voy a tocar mucho más He subido a uno Vasco Guedes Y vamos a tener que mirar este informe A ver A ver, porque es que claro Aquí vienen jugadores bastante top Como este Como este Que ya no tiene sitio Es que Madre mía Se nos ha llenado, eh Y solo los he mandado 3 meses, tío Imaginaos si los mandase 9 meses ¿No? Como hacía antes Menos mal que ahora Voy con un poco de cabeza Vale, vamos a subir a este Y a ver ¿Alguno más para subir? ¿Alguno más para subir? Vamos a subir a Fernando Monzón Que tiene 58 de media Le queda poco para llegar a 60 Vale Tengo que poner transferible Uno de los que he subido Se nos quedó un hueco Se nos quedó un hueco Vamos a subir a este Que tiene Buena media Sé que estoy perdiendo mucho el tiempo con esto Pero Oiga, tío Es importante cuidar la cantera Que después salen de aquí Grandes jugadores A ver He subido 3 jugadores más El El primero que he subido de esos 3 Es Para ponerlo transferible Los otros 2 Vamos a mirar que potencial tiene Demuestra tener gran potencial No es mucha cosa Pero bueno Mejor que el resto Y a este le vamos a dar confianza Porque tenía entre 80 y 90 de potencial Así que puede ser Muy muy top Fernando Monzón Vale Todo esto visto Vamos a Entrar ya aquí A darle con el Valencia Tenemos estos jugadores entrenando ¿Alguno para cambiar? Sí Vamos a quitar en same este Y vamos a poner a Monzón Vamos a poner a Monzón Para llevarlo a 60 Y ver que potencial real tiene Vale Creo que puede tener Potencial para destacar Estaba entre 80 y 90 Podría tener perfectamente potencial para destacar Cosa que estaría bastante bien Porque junto con Grossi y Vogel Podrían formar ahí un trío bastante potente ¿No? De cara al futuro de esta serie Tenemos un mensaje Oferta por Neto Otra más Estas ofertas Pueden llegar dentro del mercado Yo a este jugador Lo habría vendido en el mercado Podrían haber llegado estas ofertas en el mercado Y yo las habría aceptado Sin problema Bueno, Atlético de Madrid Es el rival que tenemos en la cuarta jornada de la liga Oferta de cesión por Feillo Aquí tenemos el Crystal Palace Que acepta 34 Voy a negociar 35 Van a pagar 35 Van a pagar 35 Puesto 34 Porque es lo que ponía en juego Si pagan 34 Pagan 35 Un millón más No les va a afectar en nada No os va a afectar absolutamente en nada 35 millones Neto Que puede que se vaya al Crystal Palace Y Carlos Feillo Que tiene una oferta de cesión Del Atlanta United Vamos a ponerle una cesión corta Feillo se podría quedar de tercer portero Pero es que ahora mismo está Neto Y está Sirigu Neto parece que va a salir Sirigu de momento No sabemos Oferta de cesión por Fernando Bonzón Me gustaría antes de ceder a este jugador Antes de ceder a este jugador Me gustaría ver qué potencia tiene Creo que sería muy interesante verlo Estoy negociando con el Bayern Leverkusen Para subir esto a 35 también Como hemos hecho con el Crystal Palace Deberían aceptar sin problemas Ahí está Aceptan y que Neto elija irse a la Premier O a la Bundesliga Vale Aquí vienen informes Vamos a pasar así rápidamente Vamos a pasar así rápidamente Y... Vale Todo visto Quitamos las notificaciones de ahí del correo Y vamos a ver ahora Porque tenemos partido contra Atlético de Madrid ¿Qué es el Madrid? Lo primero Vale, Atlético de Madrid Y después Galatasar ahí Yo lo siento mucho Pero vamos a tirar este partido Fuera de casa contra Atlético Ir con los suplentes Es tirar el partido Claramente Pero... La Champions La Champions es la Champions Tío La Champions es la Champions Y hay que ir con... Con todo lo que tengamos Y... Y si pongo los titulares ahora No van a llegar bien a ese partido Atlético-Valencia Vamos a ver qué podemos hacer con los suplentes Marca Iter Marca Gialuca Iter Empata Anderson Taliska Para el Atlético de Madrid Empata el Atlético Ya esto es un poco más normal ¿No? Y Marca Costa el segundo Pues nada Pues es lo normal Es lo normal Pero no me hagas marcar primero Y no me hagas ilusionarme Con ese gol De Iter Para que después Me meta con el Atlético Tío Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? A ver si dejo de liarla Vale, ahora Hola, muy buenas Ha habido unos segundos ahí De la UEFA Esto es toda la UEFA, tío Es que mierda, tío Espero que ya en FIFA 20 Quiten esta mierda, tío Ya nos hemos enterado De que tenéis la licencia de la Champions Y todo eso Pero no me lo coléis En cada mundo de carrera Cada vez que vamos a empezar En la Champions Porque es que es... Desesperante Porque además no se puede saltar Si se pudiese saltar Pues no hay problema Métela toda la vez que quieras Pero es que no se puede saltar Y encima tiene copia Y es que tiene copia En fin Barnier que sube de media También lo hace Monzón 59 ya Cerca de 60 Y cerca de conocer Su potencial real Más informes Gracias, míster Me he puesto en el club Y otro mensaje aquí Rueda de prensa Grandes mensajes de... Rueda de prensa Me interesan muchísimo Vale El grupo de Champions Lo veis ahí Tottenham, Rufas Galatasaray No debería haber problemas Para pasar Pero hay que... Bueno, hay que ir Con calma Con calma Que son 6 partidos Vale Son... 6 partidos decisivos Es que realmente Todos los partidos En la fase de grupo Son claves Y aquí ahora A ver A ver, a ver A ver Oferta de traspaso Por Gerin Vale, esto está bien A ver Voy a negociar directamente Esto está bien Porque por lo menos Recibimos ofertas Por estos jugadores Que acabo de subir De filial Cosa que No siempre Ocurre O no tiene por qué ocurrir Vale Esto por un lado Está bien Y por otro Oye, tío ¿Me vas a subir 2000 euros solo? Me estás vacilando Por un lado Está bien esto Por otro Hay que ver Si estos jugadores Se aceptan irse O no Esa es la clave Si este jugador Se va Será perfecto Si en cambio Este jugador no se va Vamos a tener un problema Porque he subido Bastantes jugadores Y si no se va ninguno Pues evidentemente El problema va a estar ahí Con Feillo Hemos llegado a un acuerdo Para que se vaya Cediendo en el mercado De invierno Una cesión De corto plazo Creo que le viene bien Oye, le hemos sacado Aquí un canterón al Valencia Que no tiene un mal potencial Para lo que es el Valencia Podría llegar a ser Un suplente interesante Este jugador Y bueno Pues habrá que ver Habrá que ver Se lo hemos cedido ya Incluso Le hemos buscado ya Equipo para la próxima temporada Bueno, para la próxima temporada Realmente no Le hemos buscado equipo Para lo que resta de esta En fin, da igual Tenemos ahí Algún jugador Que no está mal del todo Vale, vamos a quitar aquí Esta de 78 Más afuera Algún potencial mal 85 por ahí Pero me ha parecido Ver un 82 por aquí De potencial Vale, 82 de potencial Lo voy a subir al primer equipo Al de antes no lo he subido Porque no podía Y vale Hemos hecho un par de huecos No creo que haga falta más Tampoco ha venido El informe muy fino Subimos a ese Subimos a este Y fue Bueno, subimos Fichamos Mejor dicho Y ahora Con este que hemos subido Lo pondremos Transferible Pondremos a este jugador Que hemos subido Transferible Porque no tenía pinta De tener Un gran potencial Vale A ver si vamos Vendiendo a estos jugadores A ver Ojalá, eh Ojalá Porque si no Vamos a tener un problema Ya seguramente No 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 Habramos más Lo que viene a ser Los ojeadores No los mandemos a A montar más redes Ojeadores Ni nada Y nos quedaremos Con todos los canteranos Que tenemos ahora mismo Que no son pocos Ofertas por Guedes Por un momento he pensado Que iba a ser por Gonzalo Pero no Es por Vasco Guedes Supongo que lo he puesto Transferible Ahora mismo Desde aquí No puedo mirarlo Pero Voy a pensar que sí Voy a negociar directamente Tío Porque es que Para subir un poco No te merece la pena Delegar Además con estos jugadores Cuando delegas Normalmente Nunca te pagan más Siempre se suelen quedar Con Con la cantidad baja 180 Pagas Que te estoy subiendo 20.000 euros Tío 170 Venga vale Ha aceptado 170 Es increíble Tío Yo no sé Si es que no tienen El dinero O es que pasan Cualquiera de las dos Podría ser Bueno Partido contra Galatasaray Llevamos 12 minutos Y no hemos hecho Prácticamente nada Lo siento mucho Lo siento mucho Pero es que Entre las ofertas Los ojeadores Ya ojeadores Los ojeadores Ya no van a molestar Más en toda la temporada Y el tema ofertas Bueno sí Seguirán llegando ofertas Evidentemente Pero ya sabéis Que el mes de septiembre Es un mes clave En el tema ofertas Cosa que no tiene Sentido Pero es así El mes de septiembre Es un mes donde llegan Muchas ofertas Bueno partido contra Galatasaray Primera jornada De la fase de grupos De la Champions Vamos a ver Que es lo que ocurre En este partido Fuera de casa Clave no perder Marca Gonzalo Guedes Clave no perder Y saque hace el segundo Ojo porque Uf cuidado eh Velando de penalti Marca para Galatasaray Ojo eh Ojo pero vamos Yo creo que jamás Hemos visto Que nos empaten Un 0-2 Y no lo consiguen James había fallado Un penalti eh James 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 1-2 Ganamos el Galatasaray Sumemos 3 puntos Fuera de casa Bien Muy buena victoria eh Muy buena victoria Muy importante Para clasificarnos Para octavos Acuerdo para la sesión De Monzón Está muy bien Pero este jugador Todavía no tiene 60 Así que no De momento no voy a aceptar O bueno a ver A ver a ver Podría realmente aceptar Si Podría realmente aceptar Si Bueno o no Es que no se No se la verdad Eh Neto no se va Al Bayer Leverkusen Se va al Crystal Palace Se va a la Premier League En la Premier Suelen pagar más Tiene sentido He estado pensando A ver Si voy a aceptar esto Si de todas formas Se va a ir en enero De aquí a enero Vamos a ver si Vamos a ver Cómo llega a 60 de media Vamos a ver Qué potencial tiene Así que si No hay problema realmente Partido contra el Leganés Después tendremos al Getafe Después de eso En el Athletic Club Y por último Tottenham En este mes de septiembre Bueno a ver ¿Cómo hacemos? Podrían jugar Los titulares Perfectamente contra el Athletic Antes del Tottenham Podríamos jugar Con los titulares También contra el Leganés Y podríamos ir Con los suplentes Contra el Getafe Jugando Así que sí Podríamos hacer aquí Una gran combinación Y ganar Tres partidos seguidos De liga E ir al Champions Con todo Podríamos hacer Esa combinación Y creo que sería Bastante buena Creo que sería Muy muy buena Valencia-Leganes En casa Y después de ganar Al Galatasar En Champions Que hemos estado Bastante finos ahí Carlos Soler Que hace el primero Vale Timo Werner De momento Va con calma Aguar Se podría decir Que también Empata Al Brickton Exjugador del Leicester Carlos Soler Que hace el segundo Hace el doblete Y Carlos Soler Que nos va a dar Los tres puntos Contra el Leganés Tío Muy bien Bien Bueno victoria En casa Tres puntos De momento No sé ni cómo estamos Cuarta posición A seis del Madrid A seis del Madrid ¿Qué objetivo tenemos? Supongo que tendremos Objetivo de acabar Entre los cuatro primeros No creo que tengamos Objetivo de ganar la liga Aunque no me extrañaría Hay veces que se le va Hay veces que Con los objetivos Al juego se le va Pero creo que el objetivo Es acabar entre los cuatro primeros Veámoslo A ver Por aquí tiene que estar Ha acabado en un puesto De la UEFA Champions League Efectivamente Acaba entre los cuatro primeros Objetivo de la Copa Es ganarla Que sí Que el Valencia ha ganado La Copa de la vida real Pero aquí Va a depender un poco De lo que tengamos En el camino Un poco como el Valencia En la vida real El Valencia en la vida real No le ha tocado el Atlético No le ha tocado el Madrid No le ha tocado el Barça Vale Acabará en un puesto Y la Champions Llegará a la final Eso es ridículo Eso no lo vamos a conseguir Ni de coña El objetivo en Liga Creo que lo podemos conseguir El objetivo en Copa Si tenemos suerte Yo creo que lo podemos conseguir El objetivo en Champions No El objetivo en Champions No Porque no podemos llegar A la final de la Champions Con el Valencia Monzón rechaza irse Curioso Bastante curioso Vale A este jugador Si le voy a negociar Vamos a pedirle 900 Y 800 de mínimo 220 Por molestar Vale Eso por un lado Y ahora Partido contra el Getafe Partido que vamos a jugar Feijo Ha sido cedido Vale Este jugador se acepta irse Y Guerin vendido Importante esto Quiere decir que A los jugadores del filial Los vamos a poder vender Eso es bueno Eso es bueno Es muy importante Y Monzón que recibe ahora Otra oferta Bueno Espérate Claro Igual Monzón ha rechazado Porque Cuando tienen menos de 60 de media Es poco probable Muy poco probable Que se vayan cedidos Creo que es por eso Vale Pues partido contra el Getafe Vamos con nuestro equipo Suplente De momento Una cosa que estamos teniendo Una cosa con la que estamos teniendo Suerte Son las bajas No está habiendo muchas bajas Por lesión Cosa que agradezco Nada más Partido contra el Getafe Getafe Valencia Coliseo Alfonso Pérez Para vivir un partido Entre dos equipos Que en la vida real Se han estado disputando El puesto de Champions Hasta la última jornada Tío Duelo interesante Coliseo Alfonso Pérez Getafe Valencia Jornada Seis creo De Liga No lo sé Más o menos por ahí andaremos Partido contra el Getafe Partido en el que Intentaremos sumar una victoria Importante Que nos permita ya Meternos en puestos Champions No al palo Tío Ya empezamos Buah Meduda contra Hacho Modoy Que va a definir Por el palo corto Y va a tirar fuera Descanso 0-0 De momento No será porque no haya habido ocasiones Sino porque Bueno pues Pues no han entrado No han entrado Las hemos tirado fuera Las ha pagado el portero Vamos a ver si en la segunda parte Conseguimos marcar el primer gol Que bien Foden Que bien Foden tío Que bien Foden joder Por fin llega el primer gol Pues ni tan mal Dani García Oye la combinación La combinación ahí con Morata No ha estado nada mal Y el tiro Pues al palo y por adentro Se acabó el partido Ganó 0-2 el Getafe Buena victoria Buena victoria No ha sido quizá El partido más espectacular Pero no ha estado mal No ha estado mal el partido Y bueno 0-2 Victoria Victoria al fin y al cabo Que es lo importante El Getafe No ha tenido ocasiones Y nos llevamos 3 puntos Que nos colocan Yo creo entre los 4 primeros Y si no Bueno tenemos un partido Ahora contra el Atlético Que nos podría colocar Es en casa Y se podría ganar ¿No? Terceros Si si Nos metemos entre los 4 primeros Estamos en tercera posición A 3 el Madrid El Atlético No estamos lejos Vale no estamos lejos No creo que nos alcancemos Bueno A ver nos podemos alcanzar Pero no creo que los alcancemos Al final de temporada Pero bueno De momento estamos ahí Vasco Guedes Que se va Otro jugador que vendemos Bien Bastante Bastante bien Bastante correcto Vamos a negociar por José Enrique Que recibimos Hemos recibido una oferta Por él A ver si podemos sacarlo También del equipo 190.000 Decía el juego A ver cuánto paga El equipo este 190.000 No va a pagar 190 ni de coña Acabará en 175 180 Paga 190 Tío Son unos grandes Son unos grandes Vale José Enrique Otro jugador Que puede salir Y otro jugador Que hemos subido del filial Y que puede salir Eso está Está muy bien Tío Es que estos Realmente se pueden Si estuviese bien hecho Se podría aprovechar Con todos los equipos Pero como no está bien hecho Pues no se puede aprovechar Con todos los equipos Con el Madrid por ejemplo Esto no lo podemos hacer Porque hay jugadores Que no se van Con la Juve Creo que lo intentamos Y tampoco se podía hacer Con los equipos Más top Esto es algo Que no se puede hacer El tema de Vender jugadores Del filial Porque no se quieren ir Básicamente No sé si habéis visto Hemos recibido una oferta De la selección española En esta serie Realmente no llevamos Selecciones Yo creo que no No deberíamos Por mucho que sea La selección española Y tal Yo creo que No deberíamos Coger la selección Creo que estamos bien Así como estamos Creo que no habría Que tocar nada Con esto habíamos pedido 900.000 o algo así Pagan 840 Venga Vamos a aceptar Tampoco nos vamos aquí A liar mucho Con este jugador Que también puede salir Porque ha sido un millón No está mal Ese jugador Vale Y ahora Viene Atleti Viene Atleti En una jornada En la que también hay Un Real Sociedad de Ibar Derby Vasco Hay un derby vasco En esta jornada Y nosotros nos enfrentamos Al equipo vasco Como el Atleti Club Vamos a simular Y yo creo que en casa Podemos ganar Viene de perder Contra Sevilla Y contra Girona No, contra Sevilla Y Villarreal Viene de perder Contra Sevilla Y Villarreal Y viene de ganar Al Girona Marca Gonzalo Vélez El primer gol del partido Nos ponemos por delante Y a Oar Que hace el segundo Perfecto Perfecto Werner es el que sigue Sin marcar Timo Werner Ya marcará Imagino A Oar Que vuelve a marcar ahora 3 a 0 Perfecto Perfecto Estamos ganando Bastantes partidos Me gusta tío Me gusta Así que tenemos Un equipo Bastante superior Al Valencia actual Es una realidad Es que Muy superior Vamos a dejarlo Muy superior Porque es bastante superior El Valencia Durante estas temporadas Que hemos tenido de serie Se ha Se ha reforzado Bastante bien Ha hecho un equipo Bastante bueno Y con mi llegada Pues han venido Bastantes jugadores De calidad también Es una realidad Hemos armado Una gran plantilla Y tenemos presupuesto Tenemos 50 millones Y ya hemos vendido a Neto Hemos vendido a varios jugadores Del filial Es decir Que en el mercado de invierno Podríamos llegar a hacer Otra incorporación así Un poco De nombre Una incorporación importante Ya veremos Ya veremos cuando llegue el mercado Pero Pinta Pinta muy bien la temporada Yo lo dejo ahí Pinta Pinta bastante bien Esta temporada Con el Valencia Que el objetivo Es acabar entre los 4 primeros Pero Que no se descuiden Que no se descuiden arriba Que vamos a estar ahí Partido contra el Tottenham Champions Segunda jornada Y en casa No hace falta decir Que si queremos pasar Como primeros No podemos fallar En casa Y tenemos un equipo Muy potente Un equipo Yo creo capaz de ganar A este Tottenham Vamos allá Valencia Tottenham En casa Marcelo de la traje izquierdo Carlos Carlos Aprovecha eso No pues aprovecha López Para marcar Para el Tottenham Marca López Marca López Minuto 60 Necesitamos empatar Por lo menos Tío Pero ven en casa No tío Veníamos muy bien No por favor Por favor No veníamos muy bien Veníamos muy bien Tío Voy a cambiar la cámara De sitio Que me acabo de dar cuenta Veníamos Veníamos muy bien Tío Veníamos muy bien Y tiene que llegar López Y tiene que llegar el Tottenham Y tiene que llegar López Veníamos muy bien Tío Veníamos muy bien Súper motivados Y ahora Perdemos contra el Tottenham No tiene sentido eso Sinceramente creo que Tenemos mejor equipo Que el Tottenham Tenía Marcelo de lateral Y estamos en la cuarta temporada Marcelo Que tendrá 82 de media Mal Mal Acabamos mal Acabamos mal Ha sido un buen episodio Pero acabamos mal Ha sido un buen episodio Pero acabamos mal Acabamos muy mal Porque es una derrota en casa Porque nos podemos ir olvidando De acabar primeros Y porque vamos a tener que ganar Algún partido fuera Si Si queremos hacer algo Pues queremos pasar Si queremos pasar Hemos ganado ya un partido fuera Galatasaray Pero también tendremos que Intentar puntuar Contra Brujas En fin Ya veremos Ya veremos Que ocurre En siguientes episodios Este ha estado bien Quitando este último partido Que ha sido un desastre En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Los episodios A ver si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Lo que ha faltado Para acabar Lesión en el entrenamiento Cinco semanas Leno Gracias a Spons Gracias